Ibai ha filtrado el nombre de Enigma69 de la Kisly. Había muchas incógnitas con este jugador, pero a Ibai se le ha escapado en un directo. Por su físico, mucha gente creía que era Isco, pero finalmente el jugador es... No, pero luego cuando lo vieron físicamente a Nano Mesa, había mucha peña diciendo, chavales que es Isco. Porque es verdad que tienen un físico de altura, de espalda y tal...